Hola y bienvenidos a Takoyaki-san, yo soy Kriyu y este hoy os traigo Jagan. ¡Guau! Jagan es un manga que salió en octubre, ya va por el cuarto tomo si no me equivoco. Está por la editorial, Norma Editorial, ¡várgame la redundancia! Y bueno, es un manga que me ha sorprendido muchísimo, ya la portada de la Simnosin lo quería leer sí o sí. Vamos a hablar un poquito, mira, el guión lo hace Muneyuki Kanashiro y el dibujo Kensuke Nishida, ¡ole! por los dos. Historia que me está gustando muchísimo y el dibujo es brutal. Esto es lo que sería el tomo, portada de contra portada, con su signo si hay un enemigo, el protagonista. Sí, quitamos la sobrecobertura esta, sobrecubierta. Vale, no hay nada más. Y el manga por dentro lo que nos trae es el protagonista, así en un tono rojo o calor, como se suele decir a la hora de artística o de fotografía. Donde está la mano del protagonista. Vamos a leer lo que es un poquito la Simnosi, para que entramos un poquito así en ambiente. El agente de policía, Shintaro Yakasaki, lleva una pacífica vida junto a su novia. Todo sigo su curso, lo más probable es que se acabe casando y teniendo hijos. Un estilo de vida de lo más anónimo. Hasta que un día, un fracturado se manifiesta ante él y su brazo derecho se transforma. Ha aparecido un nuevo héroe oscuro, que se alimenta de los deseos y siembra destrucción. Esta es la Simnosi, te habla de cosas sobrenaturales, que el protagonista tenga un giro dramático en su vida, que es una vida muy normal. Típica vida, te enamoras, te casas y tienes un hijo, ¿no? Y tu trabajo, pues nada, normalito. Pero, dentro de lo que cabe, el protagonista, Yasaki, Yasaki, perdón, es un chico que se lo guarda todo para adentro. En verdad, su personalidad es muy agresiva. Él siempre quiere callar la boca a la gente. Si no le gusta, dice, vale, me gustaría pegarle un tiro y acaba con ellos porque siempre se están riendo de mí la gente. No me respeta, soy la autoridad, soy un policía y se ríen de mí. Pero, bueno, él siempre da su cara falsa de esa sonrisa que la gente se asusta e intenta, la gente, pues, no se lo toma en serio, ¿no? Dice, ¿dónde vas? Vete por ahí, que vienes aquí a fastidiar con esa cara que tiene, que hace, que miedo da. Y él, pues, bueno, se lo traga de dentro, ¿no? Empieza ahí que eres un imbécil, pero todo parece que lo está diciendo, pero es hacia su dentro, ¿no? Y parece que eso, pues, pues, la afecta en todos los sitios, tanto el trabajo, bueno, en la casa eres feliz, pero por lo que se ve que es muy monótono todo y le hace dudar, ¿no? No voy a hacer mucho spoiler del manga. Lo que es el dibujo, vamos a abrir lo que es el principio, por ejemplo, coño, salen cosas sexualizadas y sexo en este manga. No me lo esperaba, la verdad. Es un libro de adulto, sobre todo mucha dosis de gore, no va a ser hentai, pero es un, está en la vida cotidiana, ¿no? Muy, 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 muy gore, muchas escenas que no se corta ni un pelo, tiene que cortar, no, que se va con la mitad de la cara en cuatro trozos. Brutalidades. Si te quieres encariñar con alguien, yo creo que es mejor, ¿no? Porque nunca sabes qué va a pasar. Mirad para una imagen, por ejemplo, esta, así desde el principio, ¿vale? Ahí el protagonista con su sonrisilla intentándose ser bueno, llevar por un lado, pero en verdad lo que él piensa es, pues yo me los cargaría todos, pero bueno, se lo calla y se lo guarda. Así, a grosso modo, hay unos seres, unos, bueno, el antagonista, ¿no? Los malos del cómic, como dice aquí, los fracturados. No voy a explicar muy bien quiénes son, porque esto solo es como un primer vistazo, pues si queréis leerlo. Y si no, pues más adelante, si os gusta que hablara de este manga, pues haré una análisis o crítica o como queramos llamarlo. Los fracturados son humanos, pero que de una forma se convierten en malos. Y claro, para poder acabar con ellos, pues tienen que matarlos, ¿no? No hay una cura. Entonces, como que él piensa que es un héroe, pero se da cuenta de que en realidad no es tan héroe. Pero bueno, es lo que le ha tocado y tiene que luchar. Hay más personajes muy chulos. Hay un personaje que va ahora encaminado con él. Lo conoce y chapo, me encanta. Como se olen decir, ¿no? En palabras japonesas, muy kawaii. Es un seinen, ¿vale? Es un manga para adultos de toque de terror. Tiene mucho, me encanta lo que es el sombreado y la... Por ejemplo, esto, ¿no? Que esto no es nada de spoiler. Cuando él se mira el texto, lo hace siempre. Para poner cara, para verse luego las caras que le pone a la gente. Pues mira, ese toque oscuro, pues le da como un toque siniestro, ¿no? Me ha encantado. Tengo muchísimas ganas de leer el segundo tomo. Este primero me ha sorprendido. La historia está muy chula. Tiene muchas cosas que explicar que todavía no se sabe el por qué. Pero chapo, muy chulo. El protagonista yo creo que va a pegar ya. Bueno, ya ha pegado un cambiazo. Y creo que su personalidad, pues... Será mucho más de la que él quedaría ser, ¿no? Y a ver cómo evoluciona. Pero yo creo que este manga va a dar mucho que hablar. Y si sale un anime, que no lo sé si estará ya... Uf, habría que verlo, ¿eh? Tiene que estar muy chulo. Bueno, no entretengo más. Os dejo por aquí. Espero que os haya gustado Yagan. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!